Noventas, Rahmos de sangre Aurora Díaz Noventas, Rahmos de sangre Jugar,окиador y inventor Por tus inventos,que gran miseria o por esta enfermedad Color,has convertido en abundancia de mierda El cuerpo escorrió a la tierra, por señales de continuación Tu vientres a todos en escravos, sobrevivir es una misión Lamentos, ríos de sangre al vaso, Dios me tiró con el lamento Ríos de sangre maldito, nuevas acertiones, lamentos Ríos de sangre al vaso, Dios me tiró con el lamento Ríos de sangre maldito, nuevas acertiones, chumados Hay de su creación, animados, luchamos a la sombra A vueltimura en la misión, difícil permitir que mueran el día con un escondido Entre penumbras, se acerca a nuestra extinción Matajados, estaremos, sobrevivir es una misión Lamentos, ríos de sangre maldito, Dios me tiró con el lamento Ríos de sangre maldito, nuevas acertiones, lamentos Ríos de sangre maldito, nuevas acertiones, lamentos Ríos de sangre maldito, nuevas acertiones, lamentos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!